F. Venga, Sara, tú ayúdale a Pablo a buscar las letras, eh, la S, la de Sara. Sara. Venga. A. S.A. ¿Qué letras, Sara? No. Pablo, vete diciéndole y también Sara que busque letras. ¿Qué letra hará falta ahora, Sara? S.A. B. La B, la que tiene las dos barrigolas. Pues ponle otro, Tania. Ponle otro más grande. Ay. Sí, S.A. B. Vaya que se fíjate. Corre. La B ya está. ¿Qué letra hace falta? Venga. A. 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 La S. Muy bien, dale, Sara. Sí. No. La X, ¿no? La X. La S. La S. La S. Vale, separamos palabras. ¿Sabéis qué? ¿Qué es lo que le íbamos a preguntar? ¿Si sabéis qué? Una adivinanza. Una adivinanza. Pues venga, hay que escribir una adivinanza. U, la U, Sara. ¿Dónde está la U? U, la U, Sara. U, la U, Sara. U, la U. 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 ¿Cuál es la que dice... No es con la B, es con la U, ¿vale? Y ahora para que diga B, Sara, para que diga B. Ahí, venga, búscala ahí, teclea. Sí, la que tengo, sucia. Ahí, a ver, a ver, a ver. Venga, seguimos, a divins. ¿Concena o con seta? Ah, la seta. La seta, la del zorro. Vale, separamos palabras ¿La adivinanza de qué queremos saber? Del cuerpo humano, venga Muy bien Sara, tú ayúdale ¿Como si fuera Carlota? Sí Muy bien Ayúdale a buscar la letra Pero separamos la palabra, Pablo, ¿vale? De, para que diga De, ahora No me anda la U, Sara, busca la U La U, ahí arriba ¿Cuál es el teclado, Sara, también, Pablo? R Del cuer, la R, Sara La R, busca la R ¿Vale? Del cuer La R, ya arriba Bye Yo no, no 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 ¿Verdad?